Hola, soy Juan Carlos Veli, el profesor de peluquería de la Municipalidad y me pidieron que les mandara un tip para peinar a las niñitas para esta noche buena o para el año nuevo. Ya necesitamos tener que nuestra bendición tenga su pelito largo, ella es mi Amalia, o sea mi Amanda, mi sobrina hijada. Ya vamos a hacer una trenza de 4 en la cual están los 4 cadejos, aquí tengo 4 cadejos, ya voy a hacer una trenza de 4 y vamos a formar una coronita. Trabajamos con los primeros 3 cadejos, voy a cruzar de izquierda a derecha, levanto el tercer cadejo y meto el cuarto, ahí ya salió la trenza de 4. De izquierda a derecha y paso el cuarto por debajo. De izquierda a derecha y vuelvo a pasar el cuarto por debajo. De izquierda a derecha y vuelvo a pasar el cuarto por debajo. Y me tiene que quedar una trenza suelta, lo más suelta posible, que no sea una trenza apretada para poder darle movimiento y que quede ancha. Ya, esta la voy a sellar con una liga y vamos a tener que trabajar, acá se trabaja una laca muy dura, una laca que sea muy dura, que tenga mucha goma. Mucha laca y se espace. Ya, se va abriendo, si se dan cuenta, yo voy abriendo la trencita y espero que se seque un poquito. Y vamos a trabajar con nuestra liguita y horquillas. Ya, ya vamos a clavar acá con horquillas, una horquilla acá, la otra acá y vamos a jugar por detrás poniendo la horquilla. Ya tengo la trencita hecha y la vamos a decorar con algún peso, con alguna horquillita aquí, podemos ir jugando. Un poquito más de laca. Y quedó peinadita para el Año Nuevo, ya que este Año Nuevo va a ser muy diferente y la Navidad también. Lista nuestra coronita para peinar a las reinas de la casa. Un besito grande y nos estamos viendo. Un feliz Año Nuevo y una buena, una próspera Navidad y un feliz Año Nuevo. Su amiga la Oficina de la Mujer los saluda. Chao, chao. Que tenga.